Buen día coleccionistas de minerales y piedras preciosas, bienvenidos a otro vídeo donde les hablaré sobre el mineral rhodocrosita. Este mineral es bastante interesante en la búsqueda de yacimientos minerales porque suele asociarse con metales preciosos. Además tiene bastantes propiedades y características físicas, químicas y energéticas que lo hacen bastante llamativo. También tiene varios usos que aprenderemos en todo este vídeo. Comenzamos. La rhodocrosita es un mineral bastante llamativo, se presenta en varias formas, colores y tamaños tales como se observa en las fotografías. Esto va de la mano de acuerdo a su origen y ambiente geológico pero también a su composición química. La rhodocrosita pertenece al grupo de minerales de carbonatos junto con el grupo de la calcita. Pero este mineral es enriquecido en manganeso. El manganeso es el responsable de darle esta tonalidad rosada a roja. Pero también puede tener trazas de hierro, magnesio y calcio. Estos elementos químicos suelen reemplazar parcialmente al manganeso. Por ejemplo, el hierro le suele dar una tonalidad más amarillenta o café, mientras que el magnesio y el calcio le suelen dar tonalidades marrones y grises. El color de la raya de este mineral es blanca. El lustre es vitreo aperlado y la diafanidad es transparente a traslúcida. Eso quiere decir que la luz sí puede atravesar el mineral. Con respecto a la dureza en la escala de moss, suele ser más duro que la calcita, es decir, de 3.5 a 4, pero no llega a ser tan duro como el cuarzo. Por ejemplo, aquí con una moneda de cobre o un clavo de hierro podremos raspar el mineral con cierta facilidad. Una de las características más importantes que tiene la rhodocrocita es su clivaje. Observamos que tiene un clivaje perfecto romboédrico en tres direcciones. Esto hace que se presente en hábitos, como por ejemplo en cristales romboédricos, como es la fotografía superior derecha. Granulares, también puede ser estalactíticos, es decir, en estalactitas y estalagmitas. También puede presentarse a manera de cristales radiales o cristales que parecen pétalos de rosa, como la fotografía muy llamativa de la parte superior izquierda. Y también en formas botroidales, a manera de balones de fútbol se puede decir. La rhodocrocita es un mineral bastante interesante en la exploración de yacimientos minerales que contienen metales preciosos como la plata y el oro. En la izquierda observamos una imagen de un modelo de yacimiento que se conoce como epitermal de baja sulfuración, donde las líneas rojas representan vetas hidrotermales que se han formado dentro de la corteza de la tierra. En algún lugar de estas vetas hay una sonación, representado por este cuadrado, donde aparecen grandes cantidades de rhodocrocita, este mineral rosado. Ahora bien, lo importante aquí es que la rhodocrocita suele venir acompañado de otros sulfuros base como la calcopirita, este mineral amarillento, la galena, este mineral gris y también de esfalerita. También suele venir acompañado de cuarzo, florita y otros minerales. Ahora bien, lo importante aquí es que cuando hay esta asociación mineralógica es muy probable que haya plata y oro. El oro suele estar dentro de pequeños espacios de estos minerales, mientras que la plata suele estar dentro de la galena. A esta variedad se la conoce como galena argentífera, en donde la plata conforma al menos el 1% del volumen de todo este mineral. Ahora bien, observamos la importancia aquí que no solo es la belleza de estos materiales, sino que cuando encontramos esta asociación mineralógica, posiblemente estemos cerca de un gran yacimiento mineral que puede valer miles de millones de dólares. Estos yacimientos son los que buscan las grandes empresas, así que si en algún momento tú te encuentras con rhodocrocita acompañado de todos estos sulfuros y minerales, puedes estar seguro de que puede haber algo importante cerca de ahí. La imagen de acá, de la parte inferior derecha, solo la he puesto como ejemplo de cómo también suele aparecer la rhodocrocita. Aquí arriba observamos que está acompañado de estos minerales a manera de una masa masiva o diseminada, mientras que acá observamos netamente la beta. Aquí tenemos un espacio conformado netamente por rhodocrocita en variedades bandeadas, cruciformes, coloformes. Y aquí a la izquierda tenemos ya la galena argentífera y en el cuarzo puede venir pequeñas cantidades de oro. Al inicio observamos que la rhodocrocita puede tener varias formas y esto se debe a su composición química, pero sobre todo a su origen y formación. Básicamente la he clasificado en dos. La rhodocrocita, hidrotermal o metasomática, eso quiere decir que se ha formado desde fluidos hidrotermales dentro de la corteza de la tierra. Aquí observamos que estas rhodocrocitas suelen ser cristalinas, están relacionadas con betas hidrotermales que pueden contener metales preciosos y también en la formación de reemplazamiento metasomático en rocas metamórficas y también en pegmatitas. Las pegmatitas son rocas que contienen o que forman grandes cristales en su proceso. En uno de ellos pueden ser la rhodocrocita. Este mineral es interesante sobre todo cuando forma cristales romboédricos o cúbicos muy llamativos. La otra clasificación es la rhodocrocita que se forma por estalagmitas y estalactitas. Básicamente aquí lo que ocurre es que el agua que se encuentra afectando a cuevas muchas veces disuelve las paredes de esas cuevas y deposita rhodocrocita a manera de goteos concéntricos. Es por eso que cuando recortamos estas estalagmitas o estalactitas conformadas por rhodocrocitas observamos que tiene una forma circular concéntrica bastante llamativa. Aquí la vemos netamente pulida. Es bastante frecuente que se confunda a la rhodocrocita con la rhodonita ya que ambos minerales se parecen bastante debido a su color o tonalidad. Pero en este caso aprenderemos a diferenciarlos correctamente. En cuanto a la química observamos que la rhodocrocita es un carbonato de manganeso principalmente y que puede también contener hierro, magnesio y calcio. En cambio la rhodonita es un silicato que puede tener también manganeso, hierro, magnesio y calcio. En ambos casos el manganeso les da esa tonalidad rosada o roja característica. Sin embargo, la rhodocrocita al ser un carbonato ya podemos distinguir varias propiedades físicas únicas. Los carbonatos generalmente suelen ser minerales menos resistentes al desgaste. En cambio los silicatos, el grupo al que pertenece la rhodonita, suelen ser minerales más resistentes al desgaste. Por tal razón, con respecto a la dureza de moss, la rhodocrocita tiene una menor dureza que la rhodonita. Es así que podremos raspar o rayar a la rhodocrocita con una moneda de cobre o un clavo de hierro. Mientras que a la rhodonita necesariamente tendremos que rayarla o rasparla con un material más duro, por ejemplo con un clavo de acero o con un cristal de cuarzo. Hay una característica muy importante para distinguir estos minerales y es que cuando nosotros ponemos ácido clorhídrico al 10% en una de las caras de los minerales, observaremos que donde la rhodocrocita hay una leve reacción, es decir que se forman como burbujas en la cara que pusimos el ácido. Esto es característico de casi todos los carbonatos, observaremos que en la calcita esta reacción incluso es mucho más fuerte, pero en la rhodonita cuando tú pones ácido no reacciona. En cuanto al clivaje y al hábito, recordemos que la rhodocrocita tiene un clivaje en tres direcciones y una forma típica romboédrica, mientras que la rhodonita solo tiene un clivaje en dos direcciones, lo que hace que se presente de manera tabular o rectangular, como prismas rectangulares alargados. Aprendamos ahora sobre las propiedades espirituales y mágicas que tiene la rhodocrocita. Quiero mencionar aquí que este mineral se le asocia directamente con el chakra del corazón, por lo tanto está relacionado con todo lo que es el amor, la compasión y las emociones o los sentimentalismos. La rhodocrocita como piedra preciosa es un símbolo de amor desinteresado y de compasión, por lo tanto se cree que expande al máximo nuestras emociones y que a su vez fortalece las relaciones amorosas, familiares y de amistad. Además es una gema muy utilizada para sanar recuerdos amorosos pasados y fallidos, se lo utiliza como amuleto que atrae el amor y nuestra alma gemela. En cuanto a como piedra preciosa, favorece la curación emocional, elimina los miedos irracionales y libera los sentimientos reprimidos. Su energía despierta el líbido, reduce las inhibiciones y nos ayuda a expresarnos con más seguridad y amor. Este mineral está relacionado también con la autoestima, se han creado diversos rituales, se dice que si tú tienes el rhodocrocita por más de 11 días, ya sea a manera de colgantes o anillos, puedes mejorar tu autoestima. Otras propiedades incluyen que inspira una actitud dinámica y positiva, aumentando así la autoestima, reduciendo el estrés y favoreciendo mucho las relaciones con las demás personas. La rhodocrocita ayuda a equilibrar todos los chakras y es ideal para purificar el plexo solar, ya que nos ayuda a sacar y a relucir los sentimientos más reprimidos. Es una piedra excelente para el corazón y las relaciones, ya que revitaliza la mente y estimula la expresión de sentimientos y nos ayuda a sentir amor. Su vibración estimula una actitud positiva e intensifica los estados de sueño y la creatividad, conectándonos así con nuestra mente interior y ayudando a integrar nueva información. Como observamos, este mineral tiene bastantes propiedades espirituales y mágicas muy interesantes, es por eso que también es bastante popular. Con respecto a la joyería, hay que mencionar que es un mineral relativamente difícil de pulir. Esto es debido a que, como observamos al inicio, tiene bastantes planos de debilidad. Recordemos que tiene clivajes en tres direcciones. A pesar de que tiene una dureza baja, hay que tener cuidado cuando se lo pule para no romperla. Además, se pueden crear bastantes accesorios de joyería como anillos, colgantes, pulseras, pero no todos estos accesorios son adecuados. Por ejemplo, un anillo va a estar más expuesto a los golpes y recordemos que la rodocrocita tiene una baja resistencia y es bastante también reactivo. Por lo tanto, es mejor llevarlo a manera de colgantes, colgantes, collares o como aretes, ya que en estos sectores este mineral estará menos expuesto a los golpes. Con respecto a su limpieza, es recomendable hacerlo solo con un poco de agua fría, ya que si se usa otro tipo de detergentes o aguas un poco ácidas, pueden dañar al mineral. Otros usos más interesantes son, por ejemplo, darles distintas formas que las podemos usar en nuestros hogares, en los centros de mesa o que adornen espacios en nuestros hogares o oficinas. También estos símbolos, estas formas generalmente son atractivas para atraer propiedades energéticas que vimos anteriormente, también como piedras ornamentales e incluso como un mineral de coleccionismo. Estos minerales, la rodocrocita generalmente no suele aparecer bien formada, más que solo en vetas aerotermales o en pegmatitas, por lo tanto, los coleccionistas de minerales están dispuestos a pagar buenas sumas de dinero por tener a este mineral y sobre todo cuando aparece con los metales preciosos que anteriormente hemos mencionado. En esta lámina tan solo quiero mencionar las propiedades ópticas de la rodocrocita en lámina delgada o vista bajo el microscopio, ya que es bastante interesante. Aquí observamos cómo se ve conformado este carbonato bajo el microscopio. Los clivajes, los planos de debilidad suelen interceptarse y formar ángulos de alrededor de 75 grados. Y una propiedad bastante interesante es su relieve variable. Cuando nosotros giramos la platina del microscopio observaremos que el relieve que tiene este mineral suele cambiar. A veces una parte se lo ve más cerca, otra parte se lo ve más lejos, etc. Esto es variable y es típico de la rodocrocita y otros carbonatos como la calcita. Muy bien, hemos llegado al final de este video donde aprendimos muchísimas propiedades interesantes sobre este maravilloso mineral. Si te ha gustado no olvides suscribirte, darle like, compartir con tus amigos y nos vemos en otra oportunidad.